¡Wee! Hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy Bicho Man y hoy que es domingo y hoy que es domingo de reacciones con Bicho Man que se va a poner sus casquillos y vamos a ver juntitos un vídeo de reacciones que ya sabéis que me gusta traerlo los dominguitos así de tranquileo y aprender cositas con Bicho Man, así que me pongo los casquillos, ya sabéis que este vídeo es de ExpressTV, no es mío, mío por supuesto es la reacción y vamos a ver ExpressTV 30 cosas que no sabías hace 5 minutos ¡Vámonos ahí! ¡Enséñame! ¿Sabías que en los ratones hay razas? Esta es una de las más... ¿Razas o razas? ¡Rata calva! ¡Esa es la mía! ¡La rata calva! ¡Qué guapa eres! Me voy a quitar la cámara para que veáis a la rata Manx, que bueno, es así de bonita igualmente A ver... Una de las más inusuales, los Rex Satin tienen el pelo rizado e incluidos los... ¡Oye! Yo no sabía que había una rata Rex, que había una raza que se llamaba Rex ¡Ostras! Y esto lo sabrá la persona que lo tiene que saber Está la rata de Fargan y luego está la rata Rex ¡Uy! ¿Hay razas? Esta es una de las más inusuales Los Rex Satin tienen el pelo rizado e incluidos los bigotes ¡Qué chulo! ¡Qué guay esa! Es el túnel submarino más pequeño del mundo Se ubica en los Países Bajos y fue hecho para que tanto barcos y autos pudieran transitar sin la necesidad de detener el tráfico Oye, me parece muy buena idea hacer un túnel así porque normalmente cuando se hace al revés que la carretera va recta y el puente por encima de... Digamos, está el puente por encima de los coches y luego el agua por debajo se tiene que parar el tráfico para que se levante el puente y pasen los barcos Pero es que así... Antes de detener el tráfico Me parece muy buena idea Este video estabilizado nos muestra cómo rota la tierra sobre su propio eje desde una nueva perspectiva ¿Qué? La rata... Para los que dicen que la tierra es plana ¡Venga ya, hombre! La bella durmiente durmió durante 100 años Es un siglo más grande que el príncipe Cada una de las uñas de la Estatua de la Libertad pesa 45 kilogramos ¡Toma uñas! A ver si te las comes, hombre, que las tiene muy largas En el año 60, los policías de Los Ángeles se disfrazaban de mujeres ancianas para atrapar a los ladrones de bolsos ¡Mano! Una de las tácticas que usan los delfines a la hora de cazar es golpear a sus presas con sus colas Esto aturde al pez y hace que capturarlo sea más fácil ¡Qué torta del mete! ¿Sabías que el antiguo programa japonés Ultra 7 inspiró a Pokémon? En ocasiones el personaje liberaba mini monstruos de unas cápsulas muy parecidas a las pokebolas para que pelearan en su lugar ¿Te suena familiar? Muchos dicen que esto fue la inspiración para crear los Pocket Monsters Los Pocket Monsters Oye, pues que sepáis que de este, de Ultra 7 o algo así hay un personaje parecido, no es este Pero de, que se llama Super Sonic Man Que quiero hacer una canción de Bicho Man Vamos, copiadísima de la Super Sonic Man que me encanta Los prezosos defecan una vez por semana y cuando lo hacen pierden hasta una quinta parte de su peso corporal Una quinta parte del cuerpo pesan, pe, eh, cagan los, 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 los prezosos ¿Cómo pueden perder una quinta parte del peso cagando? Vaya mojonaco Según Record Guinness, el copo de nieve más grande del que se tiene registro midió 35.5 centímetros de diámetro Cayó en Forqueo, Montana durante el invierno de 1887 Tenía el doble de tamaño del que ves en la mano de esta persona Dios, ¿eso se te cae en la cabeza? Esta es la crema facial cosmética más antigua del mundo Fue encontrada en Londres y se calcula que posee 2000 años Incluso tiene antiguas marcas de dedos en ella La escuela con más alumnos en el mundo es el City Montessori en India Diariamente acuden a sus instalaciones unos 47.000 estudiantes 47.000 estudiantes, ¿tú sabes lo que es pasar lista para ver si están todos? Con 265 kilogramos de peso Yamamoto Yamariuta es el luchador japonés de sumo más pesado en la historia De hecho se cree que es la persona japonesa más pesada que ha existido Dios, qué bestia Por si te preguntabas, las famosas galletas de animales vienen en 13 distintas presentaciones Estas son todas No conozco esas galletas, no sé si en vuestros países, allí en Latinoamérica la tendréis Pero yo esas galletas no las conozco Y tiene el récord por atrapar la mayor cantidad de ratones 28.899 ¿Quién se ha puesto a contar todos los ratones que ha cogido ese gato en su vida? ¿Quién ha estado al lado viendo cuando cazaba? En promedio 3 ratones al día Por 24 años protegió la cebada de la destilería Glenturet en Escocia de los roedores Fue tal su labor que levantaron una estatua en su honor Que seguro que el gato acabó como el de sumo 280 kilos, comerse 29... ¿Sabías que las primeras versiones del juguete Señor y Señora Cara de Papa venían sin cuerpo? Solo incluía los accesorios Que debían ser colocados en verduras o frutas reales ¡Qué feo es! Al parecer a los tiburones les gusta más el sabor de los hombres que el de las mujeres El 93% de los ataques registrados entre 1580 y el año 2010 fueron a hombres Este antiguo dispositivo fue diseñado para fortalecer las piernas de los bebés También los mantenía ocupados Es posible que en unos cuantos años se construya el rascacielos de Big Bend en Nueva York De completarse se convertiría en el edificio más largo del mundo 1.2 kilómetros de... Este edificio de verdad que se va a hacer Me parece muy bonito, ¿eh? Me parece una chulada El edificio 1.2 kilómetros Ni idea Los primeros aviones de guerra no tenían compuertas por donde los paracaidistas pudieran lanzarse En 1930 Estaban aquí los paracaidistas encima del avión esperando para saltar A los soviéticos se les ocurrió esta extrema idea Los soldados viajaban del cuerpo del avión hacia las alas con arneses de seguridad ¿Qué haces? Se encontraban en posición, brincaban al mismo tiempo para caer en el mismo sitio ¡Qué locura! Esta fue una de las primeras publicidades de Coca-Cola Esparcieron semillas formando el nombre de la marca Y esperaron a que las palomas se alimentaran ¡Qué buena! Esta es la iglesia transparente en Limburgo, Bélgica Desde la distancia, según la perspectiva La estructura da la sensación de transformarse o disolverse ante los ojos ¡Qué chulo, eh! Desfines nadando en aguas infestadas de fitoplancton dan la ilusión de ser un Patronus del universo de Harry Potter ¡Patronus! Esto no es magia, es la reacción de pequeños microorganismos ante el movimiento Bioluminiscencia ¡Qué chulo es eso, ¿no? ¿Cómo se mueven los desfines? Ahí al son de la luz y del mar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito los desfines! Esto no es magia, es un efecto óptico La tensión constante es lo que le da la estabilidad a la escultura Cuando se levanta la parte superior Los enlaces de plástico entran en tensión Lo que lo hace parecer un objeto flotante Estas pequeñas maravillas de la ingeniería Fueron diseñadas por Jason y Crystal Allemann Oye, pues queda chulo Este castillo está en Alemania Es uno de los puntos que tengo en mi mapa que me falta De toda Europa, que me he visitado toda Europa Y este es el punto que me falta Este castillo de Alemania, ¿verdad? Castillo de Neshwanstein en Baviera, Alemania Sí Se completó a fines de 1800 Y fue la inspiración para el castillo de Disney Castillo de Disney Quiero verlo Pareciera que el logo Clathrus Ruber fue impreso en una impresora 3D Pues sí, parece Las animaciones del primer Mortal Kombat Fueron hechas a partir de los movimientos de actores reales de artes marciales Aquí puedes ver cómo grabaron el video de varios de estos movimientos Y su resultado final ¡Qué chulo! ¡Qué chulo cómo grabaron los muñecos de Mortal Kombat! ¡Qué guay! Ok, pues hasta aquí las 30 cosas que no sabías hace 5 minutos Y hasta aquí es el momento de dejar un like, suscríbete y dad a la campanita Espero que os haya gustado el video Ya sabéis que los dominguitos de Tranquileo Me gusta traeros estos videos de reacciones Y que aprendamos cosas nuevas Y las aprovechemos para ir después con nuestros amigos y decir ¿Sabías que no sé qué, no sé cuánto? Pues sí, eso lo aprendiste con Bichoman Y puedes vacilarle Tienes totalmente autorización para vacilarle a tu gente Así que nada más Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro video más Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!